¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, como siempre les digo, un placer, loco, muy grande compartir esto con ustedes, compartir ideas, aprender junto a ustedes, porque como siempre les digo, aprendo un montón, muchas veces me dicen, te equivocás en esto, te equivocás en otro, obviamente me equivocaré en muchas cosas, como siempre les digo, día tras día voy aprendiendo, lo importante, como siempre les digo, es hacer las cosas con respeto y sinceridad, ¿no? Eso es lo más importante del mundo, siempre con respeto y siendo sincero, creo que las cosas salen mejor, ¿no? De mi parte siempre va a ser así, sinceridad y respeto siempre ante todo, loco. Gente, vamos a hablar de varios proyectos de México que realmente tienen que estar muy orgullosos, sí, el famoso Tren Maya, también el famoso, sí, ese parque ecológico de Texcoco, vamos a escuchar un poquito estos proyectos que realmente vale la pena y mucho escuchar y aprender, ya que poco a poco está empezando todo nuevamente la normalidad, ¿no? Falta todavía, obviamente, falta, no estamos 100% libres de toda esta cosa que está pasando a nivel mundial, pero bueno, poco a poco se está saliendo de esto, ojalá que Dios quiera se acerca cuanto antes, ya que es una complicación muy grande para todos los países, ¿no? Pero bueno, lo importante acá, hoy en este video, son estos proyectos de México que realmente vale la pena y mucho escuchar, ya que son proyectos que traerán muchos beneficios y mucho trabajo. Nos encontramos en Palenque, Chiapas, en el inicio formal de las obras, se vi ya levantando la vía vieja para instalar aquí el nuevo terraplén. Del banderazo a la fecha, lo que han hecho las empresas que ya han sido asignadas a las obras es realizar todos los estudios a detalle, geofísicos, antropológicos, arqueológicos, e ir arreglando todo para tener ya un frente suficiente para ir avanzando sustancialmente. Este es el primero de 157 reportes semanaleras que estaremos dando a conocer a la opinión pública. El tramo 1 mide 228 kilómetros y va de Palenque a Escárcega. El tramo 2 mide 235 kilómetros y va de Escárcega a Calquiní. El tramo 3 mide 172 kilómetros y va de Calquiní a Isamal. Y el tramo 4 mide 257 kilómetros y va de Isamal a Cancún. Estos tramos iniciaron ya con las siguientes acciones. Despalme y limpieza de terrenos. Cercado de derechos de vía. Rehabilitación de 42 estaciones antiguas. Armado de campamentos de obra. Construcción de bodegas y oficinas. Habilitación de cuadrillas de salvamento arqueológico. Acciones para la instalación de obras hidráulicas y pasos de fauna. Recuperación de rieles y un total de 531.166 durmientes para reutilización en espacios públicos y vivienda de interés social. Como la mayor parte de estos tramos corresponde a las vías férreas existentes, las primeras acciones consisten en desmontar 319 kilómetros de vías férreas. Los trabajos de despalme y limpieza de vegetación secundaria se hacen con apego a las mejores prácticas ambientales en coordinación con la Semarnat. Estamos instalando las oficinas centrales para cada tramo. Y proyectando las nuevas estaciones del sistema y sus obras complementarias. Ya iniciamos la fabricación de durmientes y el balasto necesario para rehabilitar las vías. Faltan 157 semanas para iniciar operaciones. El Tren Maya nos une. Gobierno de México. El Istmo de Tehuantepec. Región de histórico intercambio comercial, social y cultural. Con identidad propia y gran potencial productivo y logístico. Sin embargo, es una de las regiones con mayor rezago económico y marginación social de nuestro país. En donde 6 de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Llegó el momento de transformar al Istmo de Tehuantepec. De impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, cultura y tradiciones. En la búsqueda de inclusión, distribución equitativa de los beneficios y bienestar para la población. Mediante el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. El Gobierno de México dirige esfuerzos e inversiones sin precedentes para mejorar el bienestar de 2.4 millones de personas. En los 79 municipios de Oaxaca y Veracruz que integran el Istmo. El nuevo desarrollo se genera a partir de las fortalezas y recursos de la región y sus habitantes. Se orienta a fortalecer la economía social y solidaria y a equilibrar los componentes económico y social con respeto al medio ambiente. Para lograrlo, generamos alianzas desde la democracia participativa. Como parte de estas acciones, en un diálogo abierto sobre el desarrollo de la región, se realizó la consulta indígena. Se llevaron a cabo 21 asambleas comunitarias y reuniones de seguimiento, con asistencia de 5.000 representantes de los 11 pueblos indígenas y el pueblo joven mexicano. Estuvieron presentes más de 100 servidores públicos, la ONU y la CNDH. Los planteamientos de los pueblos se incorporaron y se aprobó la creación del programa. Se ha gestionado la atención a más del 70% de las solicitudes recibidas y el diálogo continúa. ¿Cuáles son los principales componentes del programa ISMO? Modernizar la infraestructura y asegurar insumos básicos a la producción, para que la región sea atractiva a la inversión privada. Mejorar la oferta de vivienda y desarrollo urbano, servicios educativos y públicos en las comunidades. Fortalecer y diversificar las actividades económicas y la infraestructura productiva. Establecer 10 pueblos de desarrollo para el bienestar, para incentivar las vocaciones productivas y atraer inversiones. Integrar la plataforma logística del ISMO de Tehuantepec. Por este medio, los productores locales podrán llegar a otras regiones del país y del mundo. La modernización e interconexión de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y el ferrocarril del ISMO ofrecerá una alternativa competitiva en tiempo y costo, frente a las rutas de comercio mundial. Buscamos mejorar el bienestar de las personas. Para apoyar a la población más vulnerable, se dirigen a la región programas federales y estatales de manera estratégica. Con estas y otras acciones, el programa ISMO se traducirá en el desarrollo y fortalecimiento de la economía y la sociedad ismeña, en nuevas oportunidades y mejores empleos, para una región que, desde sus fortalezas y recursos, desde el respeto a las formas de vida, a la cultura y al medio ambiente, se volverá ejemplo de un nuevo tipo de desarrollo. El programa ISMO es parte de la transformación, de un futuro de bienestar en el que cabemos todas y todos. Gobierno de México Bueno, ahí estamos viendo el proyecto del Tren Maya, como siempre les digo yo, un proyecto que costó bastante, ¿no? Finalmente hacerlo, bueno, finalmente, diré un punto final, se va a hacer este proyecto del Tren Maya, que como les dije yo, creo que es una muy buena idea, ya que va a transportar a mucha gente, va a traer muchos beneficios y, sobre todo, mucho trabajo a la gente de México, que es lo fundamental, ¿no? Me encantó el programa ISMO, como escucharon ahí, sí, el programa ISMO es algo muy bueno. Bueno, al principio el video decía que 6 de cada 10 habitantes, sí, viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Así que creo que es, sí, es un programa importantísimo que se haga en México para traer mucho trabajo y mucho bienestar a gente que está olvidada, ¿no? Lamentablemente es muy triste, pero en México hace varios años que la gente está viviéndola mal o bien, pero hay mucha gente que fue olvidada y, pero, de mucha pobreza, como dijo ahí, de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Que, lamentablemente, muchas veces en los países se olvidan de mucha gente, ¿no? Mismo acá en Argentina hay muchas provincias, también mismo en Buenos Aires hay gente con pobreza extrema, como se dice hoy en día, que hay pobreza extrema, sí, pero esto no viene de ahora. Muchas veces hacen cargo al presidente actual Alberto Fernández de toda la pobreza. La pobreza se vino reproduciendo día tras día, lamentablemente es así, ¿no? No podés hacer cargo a un presidente de todos los errores de año tras año, ¿no? Es medio alocado, pero muchas veces pasa eso, ¿no? Viene un presidente nuevo y todos los problemas encima, arreglalo ya, vos tenés la culpa de esto, vos tenés la culpa del otro. Como siempre les digo, lo fundamental y lo que corresponde al presidente es intentar hacer lo imposible lo antes posible para arreglar todo, es así. Pero muchas veces no se puede hacer de un día para otro las cosas, pero muchos no entienden, ¿no? Muchas veces se ponen ciegos y simplemente por criticar al otro buscan esto, buscan lo otro. Como siempre les digo, si la crítica es contractiva, bienvenido sea, es lo que corresponde exigirle al presidente para estar mejor en el país, es siempre lo que corresponde. Pero siempre con fundamentos, ¿no? Hay cosas muy buenas para reproducir cosas buenas, ¿no? Muchas veces decimos cosas tan negativas que simplemente es para retrasar las cosas, ¿no? No todos, ojo, como siempre les digo, muchos critican o dan opiniones simplemente para querer mejorar el país. Muchas veces otras personas simplemente para crear conflicto critican constantemente. Lo digo como argentino porque acá en Argentina pasa, ¿eh? Yo me hago cargo de Argentina y en Argentina pasa que muchos argentinos muchas veces critican al presidente actual simplemente por ideología política. Y ahí se equivocan y bastante, ¿no? Porque lo importante acá es la Argentina, ¿no? El país de cada uno. Gente, vamos a ver ahora, sí, como les dije, este programa ISMO es muy importante, va a traer muchos beneficios a gente olvidada y creo que es muy importante. Ahora vamos a ver el proyecto, sí, este proyecto del Lago de Texcoco, que va a ser un parque ecológico, creo que vale la pena y mucho escucharlo. Vamos a ver este parque ecológico que realmente quiero que lo vean que es muy importante. El parque ecológico Lago de Texcoco es un acto de justicia histórica en beneficio del Valle de México y en particular de su población más vulnerable. El proyecto está enfocado en una mejor forma de habitar, en busca de un mayor bienestar, de una mejor calidad de vida y de ampliar las oportunidades que existen en la región. Se trata de un espacio de inmenso tamaño, 15 veces el tamaño del bosque de Chapultepec que limita al oriente con el área urbana de la zona metropolitana del Valle de México y tiene el potencial de convertirse en uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Algunos de los principales beneficios de este proyecto son Abrir este territorio al uso público y colectivo Mitigar los riesgos de salud y la integridad física de las personas y otras poblaciones Introducir infraestructura agrícola, social, cultural y deportiva en beneficio de zonas vecinas con grandes carencias Promover sistemas de generación y consumo de energías limpias y renovables, entre muchos otros. El objetivo es utilizar un recurso urbano no renovable para crear un espacio de gran belleza más no ostentoso Todo esto permitirá imaginar y construir un mejor futuro para habitar el Valle de México El Parque Ecológico Lago de Texcoco se convertirá en el símbolo del potencial de renovación de nuestra sociedad Un ejemplo de cómo retribuir a la naturaleza y a las familias mexicanas la fe en el futuro Parque Ecológico Lago de Texcoco Un ícono de un nuevo México Bueno, ahí estaba ese famoso, sí, el Lago de Texcoco, ¿no? Que supuestamente en una época atrás, ya perdida en una época hace más de un año atrás El expresidente quería hacer un aeropuerto, lamentablemente esa idea no era para nada productiva Se perdió muchísima plata, muchísima plata, lamentablemente se desperdició mucha plata Pudiendo ayudar a mucha gente en otros proyectos o mismo para tener ingresos, ¿no? A gente vulnerable que como siempre hay en todos los países, ¿no? Lamentablemente el proyecto fue un desastre, se gastó muchísimo dinero en ese aeropuerto Que como les digo, no tuvo vida, ¿no? Lamentablemente, por suerte, dentro de todo se pudo parar el proyecto Y bueno, finalmente AMLO, el presidente actual de México, pudo, sí, junto a su grupo de gente Ocurrir, sí, se le ocurrió este tema de, sí, un parque ecológico en Texcoco Que realmente es increíble, ¿no? 15 veces más grande, sí, que el bosque de Chapultepec Algo inmenso Si ustedes conocen el bosque de Chapultepec, si buscan, realmente se van a dar cuenta De las dimensiones del lago de Texcoco Es algo increíble, ¿no? Este parque ecológico en el lago de Texcoco creo que va a ser algo muy productivo Tanto para la gente de México, para también para las visitas, ¿no? Como siempre les digo, México es un país visitado por millones de personas Y creo que va a ser algo muy bueno para que la gente pueda conocer también de otros países, ¿no? Como les dije, 15 veces más grande que el bosque de Chapultepec Que quiere decir que tienen dimensiones inmensas, ¿no? También me gustó mucho el proyecto Istmo Como les dije yo, ayuda a gente muy necesitada Como decía al principio del video, como les dije De 10 personas de ese sector, 6 son personas pobres Que realmente es algo muy complicado Y como les digo yo siempre, lo que admiro un poco Cuando digo poco, quiero decir que mi humilde opinión Cuando admiro es el tema de que quieren ayudar a la gente pobre Creo que es algo muy fundamental Porque siempre la gente pobre es la más olvidada, ¿no? La que siempre dejamos de costado y siempre pensamos en lo de arriba, ¿no? Creo que todos somos iguales, ¿no? Creo que somos todos personas y todos valemos lo mismo, ¿no? Y bueno, el presidente de México está intentando hacer estos proyectos Para ayudar a la gente más vulnerable Que está impresionante Creo que es increíble esa idea Creo que es algo fundamental, ¿no? A la gente que más necesita ayudarla principalmente Creo que es lo fundamental, ¿no? Estos proyectos creo que son muy buenos Muy, sí, pero súper viables Ya que traerá mucho trabajo a muchísima gente Y también aparte de traer trabajo Va a traer bienestar y comodidad a otros mexicanos, ¿no? Que como les digo yo Es un país muy visitado por millones de personas Y creo que son proyectos que van a ser muy viables Muy importantes, ¿no? Obviamente, el aeropuerto de Texcoco Finalmente no se hace ahí Se hace este parque ecológico Está el aeropuerto de Santa Lucía Que es un aeropuerto que poco a poco está cobrando vida Y dentro de poco tiempo Finalmente tendrán un aeropuerto como corresponde Un aeropuerto hermosísimo Muchos dicen, ¿para qué? Creo que es fundamental un aeropuerto Sobre todo para México, ¿no? Que es un país visitado por millones de personas En Latinoamérica es el primero En el mundo está entre el quinto y cuarto lugar Creo que un aeropuerto está bueno hacerlo Pero está bueno hacerlo en un lugar que corresponda, ¿no? Lamentablemente En el aeropuerto de Texcoco No era muy buena idea Como les dije, plata tirada Lamentablemente, plata tirada del pueblo mexicano Que es una lástima, ¿no? Pero bueno Siempre de errores aprendemos Creo que es así Y como siempre les digo, es mi humilde opinión Les mando un abrazo muy grande Me encantaría que vean qué piensan de estos proyectos Yo sinceramente me encanta Porque ayuda a gente más necesitada Trae mucho trabajo Y trae producción No trae mucho dinero al pueblo mexicano Que es lo más importante, ¿no? Abrazo gente Como siempre les digo, opino con mucho respeto Se los quiere Abrazo No trae mucho dinero al pueblo mexicano No trae mucho dinero al pueblo mexicano Gracias por ver el video